El Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica se dio a la tarea de citar a todos los sectores involucrados para concretar acciones que inicien a corto plazo. En un foro donde estarán varios doctores de diferentes partes del país y también de Centroamérica, se discutiría varios temas a tratar, entre ellos está la distribución de las plazas de especialistas, fuga de especialistas hacia la medicina privada y los estudios realizados para determinar la cantidad de profesionales que se requiere para cada especialidad. La distribución de plazas es un problema porque en todos los lugares cuesta mucho determinar cuántas plazas necesita cada cosa. Nosotros tenemos en el país 29 hospitales y usted comprenderá que con la economía que tiene el país no puede tener todos los especialistas en los 29 hospitales. Pero yo creo que el problema de las listas de espera es un problema que no siempre tiene relación con los médicos especialistas porque en realidad los mejores sistemas de salud del mundo son los que están fundamentados en la atención primaria. Los expertos en medicina insisten que Costa Rica está bien posicionado en el ámbito de la salud. Sin embargo, aún les hace falta una acción más para poder concretar y mejorar este aspecto. Los indicadores de salud de Costa Rica son los que nos han colocado en los primeros lugares de Latinoamérica. Usted tiene que, por ejemplo, la mortalidad infantil. Nosotros tenemos una mortalidad infantil de 8.3 y esa mortalidad infantil solo nos supera Chile y Cuba. Y en todos los otros parámetros estamos de primeros. Por ejemplo, en Esperanza de Vida somos los primeros de Latinoamérica. En un mes los doctores estarán presentando las conclusiones del caso para poder enviárselas a las autoridades correspondientes.